Llegó el fin de semana, no me pierdo el programa Vacilando en familia, en la noche combina, y esto va a empezar Navidad llegó, Navidad llegó Y compartiendo en familia, con mucha alegría, un momento tan especial Navidad llegó, Navidad llegó Vieno de paz y armonía, regalos, comida, vivamos la Navidad Yo no quiero ver la gente llorando, que toda la gente siga gozando Que la Navidad, mi ritmo bailando, y que la paz siga reinando Que la gente no llore, no guarde rencores, y que en el mundo siempre enamore El Winkan, el raqueto, bien discreto, papá ¿Y quién más? Jim Flowers ¡El Winkan! ¡Oh!